¿Qué es la seguridad física de sus familias? Entonces, cuando venga y esté lloviendo en un momento dado, deben de tener más cuidado, deben de disminuir su velocidad y tratar de circular por los lugares más altos, donde no tengan un riesgo de quedar atrapados en medio de una inundación. Esto es muy importante, o en su defecto, inclusive, quedarse parados en un lugar seguro, porque sí es muy riesgoso salir y exponerse a que se lo lleve la corriente. La situación orográfica de la ciudad de Santa Catarina permite que las calles se conviertan a veces en ríos. Entonces, sí tenemos que tener más tranquilidad, más seguridad y no correr riesgos. Los teléfonos para cualquier emergencia, ¿cuáles son de aquí de la Secretaría? Para cualquier emergencia, nosotros podemos hablar directamente al teléfono 8676-1900, que es el teléfono de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de aquí de Santa Catarina. Podemos hablar al 8676-1900, que es el C4 o la estación de radio de aquí de la Secretaría, al 8676-1966, que es Protección Civil, o en su defecto, a las llamadas de emergencia, que es el 066 o el 089, que esto se lleva a cabo por conducto del C5 de Seguridad del Estado. Gracias.